El acuerdo con Pfizer-BioNTech y Sinovac consta en el primero en laboratorios de 2 millones de dosis y en el segundo 1.750.000 dosis. La llegada de las vacunas de Pfizer-BioNTech deberían de ser sobre marzo, no nos amputamos la posibilidad de que sea sobre fin de febrero. Lo mismo con la vacuna de Sinovac. La primera dosis es el 2 de abierta distancia.